Música Estoy a punto de ver lo que hay dentro de una pirámide. He encontrado esta que estaba abierta por arriba y por aquí detrás hay una duna bien alta. Hay una puerta y está abierta. Lo que pasa es que hay un charco enorme. Algo había oído. Hay un montón de pirámides que están inundadas. Por lo visto el nivel subterráneo del agua ha ido subiendo con los años y ha inundado todas las cámaras de abajo. Es que cubre, ¿eh? Meto el pie entero. ¿Qué hay dentro? Quiero ver. Parece que está hueca la pirámide. No se ve, pero parece que hay un hueco ahí. Pero que no se ve cuanto de profundo. Toc, toc, toc. Me he quedado mirando. No he visto a nadie un par de minutos. Y digo, ahora han sido las cabras. Han pasado por encima de, yo que sé, una chapa metálica o algo. Y a los dos minutos sonó otra vez. Toc, toc, toc. Vamos a mirar. A ver si está la momia aquí enterrada. Soy el primero en caer. Qué cosas. Una vuelta a sonar. Me imagino yo que ser algún niño pastor. No las he visto, pero siempre están por todos los lados. Empieza a hacer calor, ¿eh? Me voy acostumbrando un poco, pero empieza a hacer bastante calor. Mira como están las ruedas. En cuanto pasas por la arenilla se hace masa y no hay tortilla. A puntísimo de pegármela. Llevo la cámara aquí. Hubiera sido fatal para lo que queda de mi cámara. Vamos a seguir las huellas a ver a donde llevan. Me temo yo que me llevan a las aldeas locales. Que justo hay aldeas de la gente que desde lejos parecen también ruinas. Son así mierda, 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 mierda. Barrizal de los buenos. Parece que es aquí. Voy a dejar la moto aquí. Parece que esto está un poquito más sólido con las rocas. Y como me meta por ahí la vamos a liar. Pues es este de aquí, pero está bastante derruido comparado con lo que ya he visto. Me da la sensación de que tenían un gusto atemporal. Porque la estética de estos templos a día de hoy nos sigue atrayendo. Aquí hay algo, debía ser como una entrada así con algo guay. Por lo visto los nubios adoptaron muchísimas cosas de los egipcios. Y pues todo este tema de pirámides, jeroglíficos, adoración al sol y un montón de cosas más que no tengo ni la más remota idea, las adoptaron de los egipcios. Aunque es verdad que los Kushites aprendieron mucho de los egipcios, que están a pocos kilómetros, a tres o cuatro. Está la ciudad antigua. Voy a ver si queda algo por allí. Y esto en su día me imagino que tendría jardines y tendría de todo. ¿Por dónde están mis guayas? ¿Dónde he venido? A ver, esto es delicadillo también. Se va quedando, ¿eh? Venga, venga, venga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya arañazo! A ver, las guayas van por aquí. Van para la izquierda, van para todos los lados en realidad. Ahí están mis pirámides. Ahí está el templo de Amón. Mira la planta, ¿eh? ¡Cómo pincha! A ver cómo le pregunto a esta gente. ¡Salaam aleikum! Sin yo hablar papa de árabe. No tengo gasolina, ¿eh? Me estoy empezando a preocupar un poco. ¡Salaam aleikum! ¡Salaam aleikum! Están ahí más horas detrás del camión a la sombra porque hace un calor. Mira, de Royal City. Esto era lo que yo quería. Voy a embarcar aquí la moto. Vamos a ver qué es eso de Royal City. Aquí se va a quedar porque eso me la conozco yo. Y eso es una trampa mortal en el desierto. Puras arenas movedizas ahí abajo. Una vía del tren. Aquí en mitad del desierto. Aquí he encontrado de Royal City pero está inundado. Y aquí me he echado a amigos. Inundaciones en el puto desierto. ¡Salaam aleikum! ¡Hala! Está guay esto, ¿eh? Esto tuvo que ser la hostia en su día. Me he dejado las llaves en la moto. Igual en Madrid si me dejo las llaves de la moto, volvería corriendo. Pero aquí... me fío de la gente. Son muy de oveja la nera, ¿eh? Por aquí. A esta le falta la cabeza. Y aquí la tenemos. Y ahí hay otras dos que quedan. Esta se supone que es la ciudad real de la época. Muchas columnitas. Aquí tendría paredes. Imagino que tendría un buen techito para la sombrita. Va a estar fresquitos. Siempre todos tenían esta gran piedra central. No son jeroglíficos. Son dibujos tallados en la roca. No sé cómo se llamarán. Y la piedra está al final donde hacían sacrificios humanos. Le cortaban la cabeza a los albinos. Hombre, eso ya me lo he inventado yo. Pero algo harían aquí. Tiene una pinta de sitio de sacrificar personas. Pero vamos. Es que mira cómo está el suelo, ¿eh? Esto tiene pinta de ser una vasija porque es curvo. Un recipiente, un resto de vasija. Cientos de miles de trocitos de lo que parecen vasijas o serán adornos de pared. O vete tú a saber qué es. Pero está plagado. Pues mira, esto se supone que son los paños reales. Pero ha venido un militar y me ha dicho que están chapados. A ver qué hay dentro. No se ve, está muy oscuro. Ha dicho el militar que esto grandote era una iglesia. Vamos, una iglesia, un lugar de culto como lo quieras llamar. Voy a buscar una sombra porque me está dando algo. Ahora sí que me estoy empezando a quemar porque está pegando el sol muy fuerte. Deben ser las una o las dos. Voy a la moto y voy a intentar buscar una sombrita. Y a beber agua hirviendo. Mirad lo que os digo. Todo esto, absolutamente todo esto son trocitos de lo que parece cerámica. Y es curvo. Mieres donde mires, está plagado de trocitos. Pues aquí tenemos la moto. Está el casco, está la chaqueta y me imagino que estarán las llaves. Y por lo general en estos sitios, vamos, en todo el viaje han sido muy respetuosos con mis cosas. Ya me han visto la moto y han montado aquí el puesto para venderme cositas. Pues muy bonito todo. Les he comprado una figurita. Voy a echar la gasolina porque esta bolsa está sudando gasolina. Me deben quedar 4 litrillos. Con esto y un poquito ahí tengo que hacer 100 kilómetros. Tengo que ir despacísimo para hacer los 100 kilómetros estos. Y tengo que conseguir no desperdiciar ni una sola gota. ¡Ah! Eso era lo que no quería. ¡Qué calor! Es mejor ponerme la chaqueta que por lo menos me protege de quemarme del sol. Por eso aquí la gente va de largo. El agua este debe estar a 60 grados. O sea, de que quema. A veces le doy tragos y quema. Como si estuviera tomando té caliente. ¡Pobre niño! ¡Qué broma! Era broma, era broma. Se ha asustado de verdad. He puesto cara de que iba por él y se ha asustado de verdad. ¡No te asustes, hombre! ¡Pobrecillo! Ya llevo hablando 10 minutos con ellos. Y ya pensaba que habían cogido la suficiente confianza como para no asustarse. ¡Oh! Hay un río seco. Son ríos por lo general mal para mí. Ahí delante me parece que veo unas huellas. Y tiran por aquí y por ahí desaparecen. Vamos a ver, esperemos que no sea muy profundo. Voy a intentar coger velocidad y decisión. ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! A ver cómo salgo, cómo salgo, cómo salgo. ¡Cómo salgo! ¡Cómo salgo! ¡A lo cañan! ¡Olé! Me parece que sigue el camino por aquí. Esto de aquí es alucinante. O sea, hay un montón de trabajo por hacer. Los arqueólogos del siglo XXI tienen aquí mucho curro. Ahora no sé para dónde. Es bastante complicado. Es todo igual. No hay muchas referencias. ¡Qué pasada! Cómo mola el desierto, ¿eh? Es muy duro esto. Para mí, es uno de los sitios más duros para sobrevivir. La jungla tiene lo suyo también. Y lo bueno que tiene, que tiene sombra. Y la temperatura es mucho más llevadera. Tienes agua y tienes comida. Y tienes un montón de cosas que aquí no tienes. Lo malo que tiene, son los animales. Tienes insectos, animales pequeños y animales grandes. Que llevan ahí mucho tiempo evolucionando para sobrevivir. Ellos están en su casa y tú estás vendidísimo en la jungla. Pero quitando eso, es mucho más fácil vivir ahí. Aquí no tienes el riesgo de los animales. Vamos, tiene serpientes y escorpiones. Pero no es tan a lo bestia. Mira, ahí veo las otras pirámides. Y hasta que encuentre gasolina, voy a ir a 60. Es cuando menos gasta la moto. Lo mejor para el desierto es el camello, ¿eh? No gasta. Puede llegar a estar semanas sin beber agua. Y está preparado para el calor. Puede cargar con bastante peso. Es un bicho muy duro. Allí veo una perja, vamos a ver. O sombra. Me voy a tirar ahí a la sombra. Tiene pinta de que esa es la entrada, ¿no? Hola, a la sombrita. Ceventerio real de Meroe. Mirad el transporte que me he conseguido. Pero yo no quiero que me lleve, yo quiero que me dé las riendas. Lo que pasa es que si me da las riendas igual me mato. Me he hecho con las riendas del animal. Es como un caballo pero a lo grande funciona igual. Mismo sistema de frenos y mismo sistema de dirección. Me ha dado pereza andar, he visto el camello. Y he dicho, para delante ahora o nunca. A ver, hay una puerta aquí. Me gustan las puertas. Complejo de capelas como de iglesias. Reconstruido en 1982. ¿Está abierto? No. Está chapao. ¿Qué habrá detrás de la puerta número uno? Mira, está la puerta abierta. La única puerta que estaba cerrada es por la que yo he intentado entrar. ¡Hola! Esto está bien conservado. ¡Qué fresquito! ¡Qué maravilla! Está llena de dibujos tallados y escritura en alguna lengua antiguo. Y mira, algunos jeroglíficos por aquí. Aquí me imagino que estaba la tumba con todos los tesoracos. ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! Por lo visto, en esta zona hay unas 200 pirámides alrededor. Y dicen que es probable que haya más aún por descubrir. Estoy a punto de ver lo que hay dentro de una pirámide. He encontrado esta que estaba abierta por arriba. Y por aquí detrás hay una duna bien alta. A ver qué leches hay ahí dentro, tío. ¡Qué curiosidad tengo! Pues nada, está hueca. Pues muy guapas la verdad. Están bastante bien cuidadas. Estoy chicharrando con el sol. Me da miedo, ya ha salido el sol. En camello se va mucho más rápido, cansa mucho menos. ¡¿Cuál es la próxima vez?! ¡A Real Madrid! ¡A Real Madrid! ¡3-0! ¡Ok! ¡Mahasalama! ¡Adiós! 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 He estado ahí de buen rollo y se han pirado. El sol te asa. No puede salir. Entonces me he refugiado ahí dentro. He estado ahí con un señor que no hablaba ni papa de inglés y yo no hablo ni papa de árabe. Pero ya está. Con un par de palabrillas, pues... salen ratos agradables. A ver por qué me entierro. ¡Uff! ¡Qué peligro tiene este barro! No parece barro, ¿eh? ¿A que no? Voy a buscar un sitio para acampar por aquí. El problema es que no me puedo meter mucho a las dunas. No sé qué hacer. Porque aquí casi me mato y todavía no estaba mojado. Aquí alante que hay puro charco, la vamos a liar. Me gustaría perderme un poquitín en algún lugar. Justo aquí detrás están las pirámides. Así que ya que estoy, me gustaría dormir con vistas a las pirámides. Esta gente duerme mucho en la calle por lo que he visto. Aquí hace un calor de la leche y llueve cinco días al año. Pues duermen ahí al aire libre. Y lo que me han dicho es que tenga cuidado aquí en el desierto. Que si está duro es más difícil ver serpientes. Pero que cuando hay dunas, las cobras se entierran debajo de la arena y te pican. He preguntado a la señora de la recepción si podía dormir dentro. Y me ha dicho que ni de coño. Buah, sería brutal si pudiera dormir aquí. No sé si lo veis pero todo eso son las pirámides. Aquí tengo unas, ahí tengo las otras. Y al irse ha venido y me ha dicho... Duerme fuera de la valla, ¿eh? Y yo que sí, que sí. Así que lo ha recalcado un par de veces. Bueno, deben quedar diez minutillos de sol. Así que voy a intentar hacer la gañanada suprema que hace tiempo que no hago. Que va a ser meterme detrás de esa duna. Y que Amón nos pille confesados. A ver cómo lo hacemos. Entonces, vamos a aprovechar la pendiente a favor para meternos ahí al gañán. A ver por allí si viene alguien me ve. Pero sinceramente, en estas alturas de la vida me va a valer. Mira, se hunde la moto del propio peso. Mañana me voy a levantar tempranísimo, debería. Para volar el dron. Voy a acabar en la cárcel antes o después. Lo que no sé cuándo. Pero cada vez lo tengo más claro. Que me pueden caer unos cuantos días en la cárcel en cualquier país de estos. Mi moto no sube esto, pero vamos. Ni jarta vino. ¿Sabes lo que te digo? Que en una de esas lo intento, ¿eh? O dejo la moto ahí y me acampo aquí arriba. Estoy fuera de la valla y tengo una vista que alucinas, creo. ¡Wow! ¡Qué vistazas! Todas las pirámides para mí. Me voy a plantar aquí en la tienda con las cobras. Veo todas las pirámides. El grupo pequeño y el grupo grande. Y voy a montar la tienda así en el techito. A ver las estrellitas, a ver las pirámides. Y mira, me han preguntado de qué país están mis pulseras. Y les he empezado a decir. Y me han dicho, ¿y de Sudán no tienes? Y digo, no, todavía no. Y ha venido un chaval y me ha puesto la suya directamente. Así con un gesto muy noble. Ha venido otro coleguita y me ha puesto la suya. Que es esta. Y ha venido otra y me ha puesto esta. Es que es así, así es la gente. Nunca viene más. Unos platanitos. Unas galletitas. Unos cacahuetitos sí que van a entrar ahora. Están tostados en su punto. Flujientitos. También creo que el sol de aquí ayuda. Me he guardado un trozo de pan para hacerme un bocate de nocilla. Y a las dos horas era una piedra. Me encuesta a la cuesta cargado. Aparcado. ¡Qué guapo! Debo estar a 200 metros de estas pirámides. Soy un privilegiado al que le va a dar un infarto. Ahora voy a montar la tienda. A beberme cuatro litros de agua y a dormir. Pues he montado aquí la tienda sin techito. Y ahí delante tengo un tormentón de la leche. Y lo que espero es que vaya hacia otro lado. Que no venga hacia aquí. Me la voy a jugar. Ahora mismo entra una brisita por aquí detrás. Hacia las pirámides. Que al no tenerla cubierta en la tienda voy a dormir súper bien. Siempre y cuando esta tormenta no venga hacia aquí. Buenos días. Son las cinco y cuarto de la mañana o así. Y he pasado una noche maravillosa. Ha empezado a soflar un poquito de viento y se ha agradecido un montón. Porque hacía calor, ¿eh? Me voy a quedar aquí a ver la puesta de sol. Estas han sido mis vistas esta noche. Según abría los ojos, veía las pirámides iluminadas con la luna llena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!